Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este Día del Señor, donde Cristo vence nuestra muerte y nos comparte la alegría de la vida eterna para todos nosotros. Recibamos el Evangelio en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, regálanos tus dones, el don de ciencia, de consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor. Oremos con el Salmo 127, respondiendo, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso, bienaventurado aquel que es temeroso de Dios. Que no le da lo mismo estar en el pecado que en la gracia. Que no le da lo mismo hacer lo correcto que lo incorrecto. Dichoso tú que no es lo mismo un día con la palabra de Dios iluminando tu existencia. Que pasar días, meses sin escuchar la palabra de Dios. Siéntete dichoso, siéntete dichosa, tú que temes al Señor. Compartamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos. Le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me diste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítale el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y es empleado inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos hoy en torno a los talentos, pero no los talentos del vecino, no los talentos de las demás personas. Pensemos en los talentos que Dios me ha dado, que Dios ha puesto en mis manos. ¿Cuántos talentos, cuántas habilidades hay en ti? ¿Qué hemos hecho con los talentos? Esta parábola significa que nuestra vida es un talento. Nuestra vida es el gran talento que tenemos. Un talento con mucha riqueza, con mucha variedad. Que debemos administrar, por supuesto. Y administrar de la mejor forma posible, para que produzca el mayor fruto que se pueda lograr. Según la capacidad. Muchas capacidades, pues mucho fruto debes dar. Menores capacidades, pues menor fruto. Pero siempre hay que dar fruto. Lo interesante en esta parábola es que hubo uno que no dio nada de fruto, ni unos intereses en el banco. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? ¿Por qué actuó de esta forma? Y él mismo da razón de lo que pasó. Sentí miedo. El miedo, queridos hermanos. El miedo es el arma más potente que el demonio tiene contra nosotros. Ya lo decía el padre Pío de Petelchina. Que el demonio es un perro encadenado, furioso. Que lo único que puede causar es miedo. Con su latido. Con su gruñir. Dispuesto a hacer daño a quien se acerque. Al miedo no lo podemos dejar acercar. Hay un canto que dice, si el miedo llega a tu corazón. Y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí. No hay lugar para ti. Al miedo hay que decirle, no, Cristo vive en mí. No hay lugar. No le puedo dar espacio. Cabida en mi existencia. Porque el miedo me acaba. Dice el cura de Ars. Y el padre Pío también. Que el campo de batalla donde el demonio nos vence es aquí en la mente. Que en la gran mayoría de veces el demonio no puede tocar al cristiano. Pero sí lo puede atacar aquí en la mente. Y es aquí en la mente donde se gesta el miedo. Los temores. Y esos temores nos llevan a tomar decisiones muy equivocadas. Esos temores nos llegan a paralizar frente a la vida. Frente a los talentos que Dios nos ha puesto. Familias hermosas. Hombres que tienen una esposa hermosa. Unos hijos maravillosos. Pero no. ¿Qué hacen con ese talento? Lo desbarraman. Lo dañan. No. Lo entierran. Cuidado querido hermano. Querida hermana. Con dejarte vencer por el miedo. El miedo que no te deja progresar. El miedo que no te deja dar el paso de fe. Por el contrario. La fe es lo contrario al miedo. ¿Cómo combatir el miedo? Con mucha fe. Lanzándonos. Cuando el niño le dice al papá, papá, quiero, quiero entrar a la piscina. Y el papá le dice, tírate. No, es muy onda. Tírate que yo te rescato. Y si el niño es valiente, se tira. Y su papá no lo deja hundir. Su papá está ahí. Esa es la fe. La fe es un vencer el miedo que es innato en el ser humano. El ser humano crece con muchos miedos porque a base de miedo protegemos nuestra vida. Los temores frente a los errores que hemos cometido nos ayudan a permanecer vivos. Es un mecanismo de defensa. Pero hasta cierto punto será beneficioso. Cuando ya el miedo se apodera de mí y no me permite. Hay gente que no sale de la casa. Hay gente que no hace un negocio. Hay gente que no hace nada porque tiene miedo. Entonces es más fácil echarle la carga a otro. Que otro decida por mí. Que otro haga por mí. El miedo es el arma que el demonio está usando contra ti. ¿Tienes miedo en alguna realidad de tu vida, tu fe? Créeme que el enemigo está detrás de esto. El miedo te ha dominado a lo largo de tu vida. Hoy es el día de sacudirse el miedo. Hoy es el día de decirle al Señor. Señor confío en ti. Yo espero en ti. Yo no quedaré defraudado porque tú eres mi Señor. Por eso es que Jesús, cuando dice a los discípulos, cuando vayan a orar, oren de esta forma. Les enseña la oración del Padre Nuestro. Oración que empieza con un acto de confianza, de cercanía. Padre Nuestro. Sentir que Dios es mío. Cuando en una comunidad parroquial la gente siente que su párroco es suyo, que se identifica con ellos, que pueden contar con él. La gente no tiene miedo. No tiene miedo a lanzarse, a trabajar, a la evangelización. Pero cuando sienten ese temor de que el Padre es muy bravo, de que habla muy fuerte, la gente no se acerca. La gente, si sirve, se equivoca al servir porque están bajo ese temor. Mientras que cuando tenemos esa confianza de que Dios es mi papá, de que Dios es cercano, de que él me va a respaldar en lo que yo hago. Todo sale bien. Todo funciona. Dios quiere que hoy la vida te salga bien. Por eso te dice dejar a un lado ese miedo. Confía en que yo soy tu papá, en que yo soy tu señor, en que no se mueve la hoja de un árbol sin que yo tenga conocimiento de ello, sin que yo lo permita. Así que no temas por el negocio que vas a hacer. No temas por qué va a pasar con tu hijo, tu hija. No temas si esta es la decisión correcta. Ora y decide que tu papá Dios está contigo. Va de tu mano y no permitirá que tu pie resbale. Porque como dice el Salmo, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Él no permitirá que tu pie resbale. Él no permitirá que tú tropieces. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. El Espíritu Santo.